En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo afuera, solo sé que te deseo Nuestra música secreta, tocando cada fibra de nuestro ser enamorado Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo afuera, solo sé que te deseo El saxo suena, nos llena de pasión Tu cuerpo cerca, siento libertad En esta noche solo somos tú y yo Oh, 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 oh Talando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de ella Esta sexual relación que nos guía San menudo en el arte de la seducción Tus labios dibujan notas del cielo Música nos llena de emoción Juntas que notamos un universo nuevo Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se unen en la melodía Sintiendo el ritmo de la fiesta sexual Relación que nos guía Bailando bajo las estrellas Se va en la éxtasis Se funden en la melodía Sintiendo el ritmo de la fiesta sexual Relación que nos guía Bailando del arte de la seducción Tus labios dibujan notas de deseo La música nos llena de emoción Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se unen en la melodía Sintiendo el ritmo de la fiesta sexual Relación que nos guía Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se unen en la melodía Sintiendo el ritmo de la fiesta sexual Nuestros cuerpos se unen en la melodía Sintiendo el ritmo de la fiesta sexual Nuestros cuerpos se unen en la melodía Y nos guía Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se unen en la melodía Haciendo la fiesta sexual Suscríbetese y activa la palabra Bailando bajo las estrellas Relación Un Len시죠 Haciendo la bодно F Zak En la melodía Sintiendo el ritmo de la fiesta括 Qu teaser Con más Es decir que son cero te van a deshacer más Si están adelante te quedan, te voy caminar Es decir que son cero te van a deshacer más Si están adelante te quedan, te voy caminar El deseo nos consume, entre notas y perfume No hay límites en el presente Nuestro amor se suelta en el diente Y nada se te pere Y nos meten y apestan en el que Es decir que son cero te van a deshacer más Si están adelante te quedan, te voy caminar Es decir que son cero te van a deshacer más Si están adelante te quedan, te voy caminar Ella llega con su saxofón, su piel brilla bajo el sol Cada nota es una sensación Y en la pista se roba la canción Oh, saxo se te quede Y nos retiene y la pesca lo inquiere Oh, saxo, saxo, amor sexual Bailamos juntos hasta el final En esta noche tan especial Tú y yo unidos en un ritual Oh, saxo, saxo, amor sexual Bailamos juntos hasta el final En esta noche tan especial Tú y yo unidos en un ritual El deseo nos consume Entre notas y perfume No hay límites, solo el presente Nuestro amor sexual tan ardiente Es decir que son cero te dan Ella llegó a la fiesta Vestida de seda Con su mirada ardiente Me prendió como vela Le dijo al oído Vamos a la pista Quiero sentirte cerca No hay nada que restrinja Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo, al amor Sus caderas en movimiento No puedo resistir La pasión entre nosotros Imposible de fingir En cada nota de saxo Se enciende la pasión Bailamos tan cercanos Como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo, al amor Ella llegó a la fiesta Vestida de seda Con su mirada ardiente Me prendió como vela Me dijo al oído Vamos a la pista Quiero sentirte cerca No hay nada que restrinja Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo, al amor Sus caderas en movimiento No puedo resistir La pasión entre nosotros Imposible de fingir En cada nota de saxo Se enciende la pasión Bailamos tan cercanos Como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Y ya, baby, tú y yo En esta noche bajo el sol Sintiendo el ritmo tan caliente Nuestro amor es tan evidente Sexo ardiente Que con piel Pasión que nunca se va a tener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente No nos vamos a danzar Tus labios dulces, tu mirada Me vuelve loco en cada palabra Sexo ardiente De cada beso De cada beso sintiendo el fuego De los procesos Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente No nos vamos a danzar Mira, baby, tú y yo En esta noche bajo el sol Sintiendo el ritmo tan caliente Nuestro amor es tan evidente Sexo ardiente Piel con piel Pasión que nunca se va a detener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente No nos vamos a danzar Tus labios dulces, tu mirada Me vuelve loco en cada palabra Sexo ardiente De cada beso Sintiendo el fuego en nuestro exceso Sexo ardiente Piel con piel Pasión que nunca se va a tener Bailando juntos en esta ciudad Sexo ardiente No nos vamos a danzar Corazón latiendo Ritmo del reggaeton Sentimientos profundos En esta canción Sexo ardiente Te quedé con piel Te quedé con piel Yaya Te quedé con piel Yaya Baby girl, you with me In the club, movin' our bodies The sexo play in the background As we dance, let me ring the sound Te quedé con piel Yaya Te quedé con piel Yaya ¡Suscríbete al canal! 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 Somos dos juegos Y en la noche nos perdemos Vamos al danza ardiente bailando juntos Esta conexión es un asunto Delirio de piel, calor en el aire Esta saxoal relación nos hace enloquecer Bajo la nuestros cuerpos saben bailar Salza ardiente suena la pasión Tú y yo muy cerca sintiendo la atención No hay palabras, solo beso, lo ven abrazo, no beso, no beso, no beso, no sé Hablando nuestros cuerpos saben bailar Salza ardiente suena la pasión Tú y yo muy cerca sintiendo la atención No hay palabras, solo beso, lo ven abrazo, no beso, no beso, no beso, no sé ¡Suscríbete al canal! Gracias.